Bueno, para mí hoy es un honor, es sentir que me encuentro con una persona que admiro y que quiero estar un ratito con David Bustamante. Muy buenas, querido amigo. ¿Es el buen rollo que tienes, chico? No, tenemos un buen rollo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hay que ser positivos en la vida. Hay que juntarse a las personas positivas, que son las que te dan buena energía. Las negativas hay que apartarlas, que si no al final termina un hundido. David Bustamante está en plena forma en todos los sentidos del mejor disco. Bueno, estoy viviendo un momento muy especial, ¿no? Realmente estamos celebrando diariamente todas las cosas que nos están pasando, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Y creo que el personal está influyendo mucho en todo, ¿no? Desde que nació mi hija, todo ha sido positivo. Es como que eso de que dicen que los niños traen un pan debajo del brazo, ella ha traído, no sé, mucho bienestar en todos los aspectos de mi vida. Y también tu compañera, ¿no? Sí, desde luego. Paula siempre ha sido y es la persona que me ha dado a ese ser maravilloso, ¿no? Mi mujer para mí es súper importante, ¿no? Pero cuando nace una criatura como Daniela, pues quizás adquiere más protagonismo que otros, pero Paula va muy pareja a ella. Todo mi universo precisamente es para ella, ¿no? Dedicado a ella. Sí, Universo de Todo es una canción que le escribí, le trae música, además me costaba al principio, ¿no? Encontrar las palabras porque me parecía que todo era poco, ¿no? Hubo muchos papeles que iban a la papelera y mi padre tuvo la genialidad de traérmela, ponérmela adelante, ¿no? Y ella muy sonriente, dijo, muy risueña como es ella, papá, y algo removido dentro de mí, que en menos de dos horas escribí la canción. Y habla un poco de nuestra historia, ¿no? Hay partes de la canción que dice esta ausencia que me invita al desconsuelo y es que vivo esperando mi regreso y contigo soy feliz, sin ti siento morir, yo renazco en cada uno de tus gestos. Creo que eso resume bastante mi día a día, ¿no? Llevo tres meses deseando volver, deseando regresar porque con ella vivo y sin ella muero. Con Daniela sois dos niños jugando, es que lo estoy viendo. No, no, pero tiros por el suelo los dos, me encanta, no hay cosa que más me gusta es jugar con ella y ahora la pena que me queda es que en esta época no estoy todo lo que quiero yo y lo que quiere ella, ¿no? Pero ella siempre es muy agradable, el recibimiento es como si me hubiera ido ayer, ¿no? Como si me hubiera ido hace diez días y me llena de energía para afrontar los días posteriores, ¿no? Cada vez que me tengo que marchar. Luego, ¿dónde estarás? Porque comenzaste en Palma, ¿no? La gira. No, no, yo llevo ya hechos como 18 conciertos, pero sí es cierto que acabo de venir de Palma. Hoy tengo Barcelona pasado también, el auditorio, lo que decimos. Luego tengo Zaragoza. Exactamente, Zaragoza y luego seguiré la gira por toda España de teatros. El 22 de mayo empiezo en Castellón y luego ya sigo una gira que me llevará hasta octubre por toda España y en octubre finalmente iré a México. Ese es el proyecto que tengo a más corto plazo, que me iré unos tres meses allí para hacer la presentación del disco en Latinoamérica y Estados Unidos y por eso estaré por ahí. Y ahora ya ves una figura en América. Bueno, ha sido cuestión de muchísimo trabajo, muchísimos años. Me ha costado mucho y realmente hay otros países que con el primer disco, con Centroamérica, Venezuela, Colombia, realmente pues con el primer disco ya tengo esa aceptación, ¿no? Y ese cariño. Es que al final es un conjunto de muchas cosas, ¿no? No solo poseer una buena voz y unas buenas canciones, sino que la compañía apueste por uno, ¿no? Hombre, desde luego. Los artistas dependemos muchísimo de eso. Da igual si tienes talento o no. Si la compañía no apoya y no empuja es muy complicado. Realmente hoy está muy difícil. Ya no hay las campañas de dinero que había, pero sigue habiendo un poco, ¿no? Y si es un poco o tan por ti y no por otro, pues lógicamente te va mejor. Es así. Dice Bustamante. Nos hemos comido el David. A partir de ahora serás Bustamante. Sí, lleva desde muchos discos. Bustamante me suena contundente. Es el apellido que me dio mi abuelo en paz descanse. Y así, como David te sé en muchos, pues ¿para qué Bustamante? Bustamante estoy yo. Así es. No sé, me gusta más Bustamante. Bustamante es excesivamente largo y separarlo, ¿no? Bustamante es mi apellido, pero es mi nombre artístico. Y David lo dejo para ti y para los amigos o para cuando me vean en la calle. ¿A Contracorrientes qué te gusta ir? ¿A ti también a la vez a Contracorrientes o qué? A veces hay que luchar a Contracorrientes aunque no lo quiera. Es un poco un título reivindicativo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que en estos años ha habido excesivos prejuicios por parte de alguna prensa y de la industria, ¿no? Hace los que salimos de un programa muy digno como es Operación Triunfo y realmente les pesa mucho el sello, ¿no? Les pesa más los cinco meses y medio que casi diez años de carrera y ahí están continuamente repitiendo lo de triunfito. Además, de manera hiriente, continuamente, ¿no? Ya molesta un poco. Yo sí, parece un triunfo a muerte, pero no hay que quitar mérito, ¿no? A los años, a los discos, a las cosas que hemos hecho, se puede hablar de otras cosas o se puede, si te gustan las etiquetas, poner muchos nombres. Por ejemplo, el cantante Cantabro. Yo voy dándoles ideas. Pero es eso, ¿no? Un poco, recordando que en este momento, que es el mejor, pues con este título quiero recordarles que no ha sido fácil llegar hasta aquí. No hay hueco en los programas, para la música, algo está pasando muy grave. Se nos está dando la espalda y creo que la música, parte de esa cultura, entretenimiento, es necesaria. A la gente le gusta que haya momentos, ¿no? Para hablar, para cantar. Y es una pena. Espero que todo cambie. Como todo es cíclico y como todo vuelve y como todo gira, pues que llegue otra vez al punto donde empezó. Joaquín Cortés, el otro día, ¿no? Que estuvo en el programa y que da muy pocas entrevistas y tal, y decía, pues eso, se entiende justamente tratando en este país que la danza, por ejemplo, y la música, que es una representación de la cultura española, ¿y qué pasa? Nada, y además, Joaquín, yo tengo la suerte de conocerlos, un grandísimo artista. Yo, cada vez que viajo por el mundo, veo reportes semanales sobre lo que él hace. En todos los países del mundo donde yo he ido. En España, nada. ¿Qué pasa? Si nosotros nos cuidamos a lo que tenemos aquí, ¿qué esperamos? A que nos lo cuiden otros. Somos un poco un país de todo lo que venga de fuera es la hostia y lo de casa es una mierda. Perdonen que les diga, pero no es así. Por ejemplo, en América, ¿tú crees que ahí se te entiende aún mucho más? Ha sido todo mucho más rápido, ¿no? No, 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 que va. Ha sido más lento y todo eso. Yo, además, aquí me siento súper querido. La diferencia de allí es que, lo que hablábamos, de que no hay prejuicio. Yo empecé como un artista normal, tocaba en sitios como esto, como este tamaño, frente a 30 personas sentadas en sillas, en un restaurante, uno comiendo horitas de pollo aquí al lado, yo con la guitarra solo. Y entonces era una cosa de venir de España, de haber llenado el día anterior 36.000 personas, a ir para allá y hacer esto, ¿no? Y ha sido muy enriquecedor, ¿no? Y he aprendido muchísimo de esos momentos y hasta alcanzar el número uno ha sido difícil. Lo que allí se me trata es como un artista normal. Discos de oro, discos de platino. No sé si podrías imaginar tú algún día en tu pueblo, cuando jugabas, cuando paseabas por allá, que serías una figura así tan importante. Los sueños yo creo que no daban para tanto. Cuando estoy en mi casa y miro en las paredes y veo las cosas que he conseguido, los diferentes premios, cuando veo cartas, que es el premio más importante, el amor del público, cuando leo historias, gente que las ha ayudado simplemente con tu música, con una sonrisa, con tus ganas de luchar, de superarte, ¿no? Y la gente se identifica contigo y cambia algo en su vida, ¿no? Para mejor. Realmente todas esas cosas me llenan, ¿no? Me llenan. Lo cuido mucho, lo miro, lo valoro y pienso cada día en ello para no perder el norte y siempre acordarme del por qué tengo tantas ganas de cantar y de hacer música. Eso quiere decir que eres un número uno, porque todos los grandes, grandes que he tenido la suerte, mundiales en el mundo, dicen eso. Pisan antes del escenario, tienen siempre ese miedo antes de salir. Sí, sí, sí. Tengo miedo. Uno tiene miedo a no ser querido. Uno tiene miedo a no arrancar el aplauso. Uno tiene miedo a no llegar, a que un día se acabe esa magia, esa energía. Es terrorífico. Uno no procura no pensar en eso, ¿no? Procuran disfrutar. Y creo que el secreto de la magia es en no saber qué es lo que uno tiene y por qué gusta. Porque si se sabe, se acaba la magia. Porque se explotaría más, ¿no? Y dejaría de ser natural. Entonces vamos a dejar que las cosas fluyan, como el agua por el río, y que lleguen al mar. Igual el agua corre por tus manos, si no lo has visto. Sí, ¿no? Míralo, pero seguro que corre el agua, ¿eh? El agua, lo que corre es energía, calor, ganas de crecer y de hacer cosas buenas. Yo en la vida, ante todo lo que quiero, se he recordado como buena persona. Y espero que todo aquel que se haya cruzado un rato conmigo pueda pensar eso. Estoy seguro que tu energía es increíblemente de esa que llega directa al alma y eso es porque eres transparente como el agua. Muchas gracias, amigo. Eres todo un poeta, te tengo que dejar porque quiero que descanses, porque esa noche tienes que trabajar. Muchísimas gracias. Y si no, no podrás sentarte en un momento. Nada, va a ser terrible, pero ya tengo muchas ganas. Una vez me subo al escenario, se me quitan todos los males. David, es un placer verte de nuevo, que disfrutes con ese gran trabajo que tienes ahora. Y nada, cuando tengas tiempo, te esperamos en el programa. Muchísimas gracias. Cada vez más difícil eso es que es imposible. No, no, yo siempre, tú lo sabes, yo procuro que hagan siempre, porque es una parada, porque me gusta. Me gusta hablar contigo y me gusta hablar con tu público porque así es como mejor se me conoce. Realmente, cuando dos amigos hablan, enseñan cosas que uno tiene guardados. De otra manera no se enseñarían o no se hablarían. Y espero que la gente, si es necesario, hay que luchar a contracorriente para llegar a Puerto sin pisar a nadie, siguiendo tu camino y tu corazón. Y al final siempre se llega a un buen puerto. Mucha suerte. Gracias, querido.